¿Qué cosas tiene mi Cuba? Le pregunto a mis hermanos, es como un amanecer En nuestros campos cubanos, es más ardiente que el ron Y más dulce que la caña, más bella que las palmeras Y de mi patria es el alma Es más ardiente que el ron, y más dulce que la caña Más bella que las palmeras, y de mi patria es el alma Verás que yo no te miento, cuando te dé mi opinión Esa es la mujer cubana, no tiene comparación Verás que yo no te miento, cuando te dé mi opinión Esa es la mujer cubana, no tiene comparación Como las cubanas no hay, son como las estrellas Te juro no me equivoco, en el mundo las más bellas Como las cubanas no hay, son como las estrellas Te juro no me equivoco, en el mundo las más bellas Yo te lo juro mi hermano, no tienen comparación Más clara que luna llena, y brindan más luz que el sol Yo te lo juro mi hermano, no tienen comparación Más clara que luna llena, y brindan más luz que el sol Como las cubanas no hay, son como las estrellas Te juro no me equivoco, en el mundo las más bellas Y si quieres comprobarlo, verás que yo no te miento De San Antonio a Maicí, es un solo monumento Son muy bellas mis cuajiras, blancas, rubias y mulatas Son rosas las sabaneras, jazmines, camagüellanas Las de mi oriente compay, son más dulce que la caña Como las cubanas no hay, son como las estrellas Te juro no me equivoco, en el mundo las más bellas Con su pureza y sus dones tendrás amor y alegría Por eso no pido más, cubana es la vida mía Como las cubanas no hay, son como las estrellas Te juro no me equivoco, en el mundo las más bellas Como las cubanas no hay, son como las estrellas 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 Pon como las estrellas Pon como las estrellas